Recuerdo aquella vez que fuimos al cine del barrio a la película prohibida del mes nos sentábamos en la última fila con María y yo con Inés yo sentía que algo no era normal no se podía casi ni respirar cuando de pronto me di cuenta de la situación tus zapatos empezaban a hablar te huelen los pies te huelen los pies es como un aire irrespirable, insoportable te atrapas sin querer escucha bien lo que te digo amigo, te huelen los pies aquella noche que nos vimos de copas buscando guerra como lluvia de abril tú querías bailar con la rubia que bailaba muy cerca de ti nos echaste su raúlo, tus pies se echaban humo un humo de basura en vapor te quisiste dar un beso por ese olor a queso la rubia se volvió y te gritó te huelen los pies te huelen los pies es un aire irrespirable, insoportable te atrapas sin querer escucha bien lo que te digo amigo, te huelen los pies que te pusiste las plantillas de pino has probado con los baños de sal no funciona la antifluz filipino ni tampoco aquella espuma que compraste en Taiwán no va más se acabó tu problema no tiene solución es mejor que te borres o te cambies de nombre o te compres una jaula en el top te huelen los pies te huelen los pies es un aire irrespirable, insoportable te atrapas sin querer escucha bien lo que te digo amigo, te huelen los pies te huelen los pies te huelen los pies voy para allá es un aire irrespirable, insoportable te atrapas sin querer escucha bien lo que te digo final te huelen los pies te huelen los pies ¡yeah! ¡alora! ¡me voy para allá! ¡Woo! ¡Woo!